Yona, prende la cámara que tú eres quien te da la película. War Chipeo. V.J. José. Y Nona, prende la cámara que tú eres una banana que tú eres un canal. Me son sanos o en mi coro son demente, Kuki de verdad que la corrieron delincuente. Cuando me sube la alta de una me pongo en los lentes, pa controler la nota me bebe una presidente. Yo nací con mi maldami no me la da tú una gente. Derecha makito yo nací cago caliente. El problema ya está hecho, lo que hay que tirar pa'lante Aquí no hay miedo, tú estás loco, yo te lo suelto, lo vente Aquí no se pisa pa' pisala, el peine rebosado lleno de bala Una cuarenta que estoy loco por probala, ten cuidado si tú rebala El de un escatillo pa' pisala, na' más te salvas y te salen alas La lealtad aquí no se compra, aquí se demuestra Nosotros somos una familia, ten cuidado sin venta Si te pasas de la raya, aquí se te arrebienta Manitueque, yo soy multi, SM representa La lealtad aquí no se compra, aquí se demuestra Nosotros somos una familia, ten cuidado sin venta Si te pasas de la raya, aquí se te arrebienta Manitueque, yo soy muy SM, representa Le venimos a cambiar el juego Maximi tu Scott, bajé con tres productores psicópata Oye que liga, AJ Daniels, Inglis, Dito Rubio El coro mío, que lo que, Jayce, Febri, Amy Water Que delin, Mariton, pasame el vlog, pasame el vlog Tu conocías, me engage Juan Carlos, Juan Carlos, que lo que, jajaja